¡Huya, huya, 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 huya! Sando disparada como una bala, una flecha de Robin Hood Soy el terremoto, el huracán, el alud, como me quieras llamar tú He venido a revolucionar, a cambiar mi manera, voy a implantar Te vas a quedar pegado como pega loca, vuelto loco o vuelta loca Pero aunque sea que el pecho a ti te llega a la boca cuando esta chama a cacar se monta En fin, vuelta y vuelta como pollo en braza, viendo a cada momento como sube mi raza Pero no es un cohete de los que porta la NASA, sino en ideología Que mi país Venezuela esté cambiando cada día Eso es lo que yo quiero, eso es lo que promuevo en mi mente, en cada vuelo, en cada tarde de consuelo Cuando mis pensamientos no despegan ni del suelo, comienza mi cabeza a ensamblar cada pieza Consigo con mis letras que una persona sienta y se comprometa Quiero ver a toda la gente con las manos arriba ¿Dónde están los latinos? Con las manos arriba Y los venezolanos con las manos arriba ¿Qué? Con las manos arriba, latinos Es bandera, es bandera lo que pasa que te discrimine Por el color y la raza, religión, política y cultura Y tu maja ensepánica se va a la basura Porque no les importa si no cuantos tu bolsillo porta No me soporta, porque les digo la realidad Yo no hablo plá, hablo la verdad Te aclaro en eso, te lo confieso Cuando empiezo te quedas tieso Yo no te digo algo que no es Tampoco a ti te rapeo en inglés Tengo claro, soy latina Y mi idioma está en la cima Tampoco te hablo español ni castellano Pongamos los puntos claros Yo hablo venezolano Ni español ni castellano Yo hablo venezolano Quiero ver a toda la gente con las manos arriba ¿Dónde están los latinos? Con las manos arriba Y haga una bulla con las manos arriba ¿Qué? Con las manos arriba Yo hablo venezolano Seguimos, paramos, nos conectamos Eso es mentira que somos segunda mano Segundo plato de la mesa Entienden que una vez que somos proeza Métetelo en la cabeza En intelecto y actitud No estamos sobrados Somos ricos Y sigo respetando al rato de Puerto Rico Al cubano, al colombiano, mexicano y español Pero lo de nosotros sale del corazón Con sentimiento, con talento Violento Ojo, no con armas, sino con conocimiento El intelecto que emana de los foros Te metes en internet y lo ves en los foros Es sabiduría Aunque muchos locos piensen que son habladuría Coloco primero a fondo la ciencia mía Pa' que después hablen como comadre chismosa Yo te escribo en verso y en prosa No soy Alice en el país de las maravillas Estamos claro, te portas mal Te acribillas y haces papillas Es que eso es obvio O eres ángel o eres demonio Ni ni no O eres ángel o eres demonio Quiero ver a toda la gente con las manos arriba ¿Dónde están los latinos? Con las manos arriba Que vive el hip hop con las manos arriba Con las manos arriba Que viva la cultura con las manos arriba El deporte con las manos arriba Venezuela con las manos arriba Sentimiento, sabor, rumba, corazón La salsa retumba, retumba el tambor No se te olvide el coro Recuerda el folclor Me lo digo el rap Crece la tensión Ritmo caribeño Se siente el calor Esta es música de calle Al que no le guste que vaya Llora pa'l valle Es música con estilo Tú estás claro Así que solo dilo Pa' que lo sepa Sueno tan criollo Como comerte una arepa Volar papagayo Llámalo, cometa Tropo perinola Que te ruche las metras Música venezolana Es todo lo que se haga en Venezuela No solo es un ritmo Escucha las letras Tan criollo Como que te vean Y te digan Que pa' que te choquen las manos Al final del día Dale, hablamos Y lo que más me alegra La gente latina Siempre será gente negra Feliz de Bolivia Brasil y Cuba Chile, Colombia Costa Rica, Honduras República Dominicana Y Ecuador Guatemala Y Tiel Salvador México, Perú Panamá Y Uruguay Argentina, Nicaragua Puerto Rico, Paraguay Todos unidos Nuestra América entera Junto a Venezuela Una sola bandera Junto a Venezuela Una sola bandera Comandante Te amo Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias